Bienvenidos a mi canal y estoy muy contento porque además es un vídeo de celebración Rubén Curi, aplaudan, aplaudan Estamos aquí celebrando 3 años de relación Ay mamá, 3 años de relación Se dice fácil, no lo es tanto, pero tampoco es tan complicado Como luego se dice, o sea, sí, pero con esfuerzo, con amor, con dedicación, todo es posible Y creo que cuando estás enamorado, pues sabes que estás haciendo un esfuerzo, pero pues no se siente tan pesado El amor es una magia, una simple fantasía De que nos peleamos, nos peleamos, de que no estamos de acuerdo, no estamos de acuerdo Si ustedes vieran lo que nos cuesta Está haciendo el resumen de los últimos 5 minutos Para ponernos de acuerdo, ustedes saben que batallamos muchísimo Para hacer este vídeo porque no quedaba, no se veía la pantalla Un show, pero lo logramos y aquí estamos Pero bueno, ya conocen nuestra historia, cómo nos conocimos, quién nos presentó, todo eso Y si no la conoce, aquí en mi canal de YouTube está el vídeo Se lo vamos a dejar al final de este vídeo para que la vean también Pero, en esta ocasión, yo les dije en mi Instagram Que les ponía una casillita para que ustedes me dijeran Y nos dieran opciones para jugar al quién es más probable que... ¿Y qué creen? Aquí está, se dejaron ir de verdad con todo ¿De verdad? Pues yo creo porque no he visto, pero vamos a ver si sí Así que haces que lo abro y que no hay ni una No, sí, aquí está, miren Aquí están todas sus de estas, vamos a leerlas Así al azar, ¿no? Venga, sí, factor sorpresa aquí ¿Quién es más probable que haga un berrinche por no contestar un mensaje? Roberto ¿Cómo que yo? ¿Tú? ¿Tú? ¿No me dices tú? Ay, me dejaste en visto, no sé qué, me preocupo, no sé qué ¿No lo hiciste? Bueno, si pasan 5 horas, pues sí Bueno, pero ¿y qué tal que estoy trabajando? Bueno, la verdad yo soy como el meme ese del ratoncito de Tu novio que no te ha contestado en una hora Y te pregunta, todavía somos novios ¿Quién es más probable que prepare más viajes? Yo, 100% Mira, se la voy a dar, no voy a discutir ¿Pero qué ibas a discutir? No, pues que viajar nos gusta a los dos Sí, pero yo soy el que siempre tiene la iniciativa Vamos a Acapulco, vamos a Nueva York, vamos a no sé qué Y tú siempre me dices, sí, pero no sé qué, sí O sea, yo compro el vuelo, el hotel Y terminamos Los pendientes, amigos, los pendientes A veces terminamos A veces terminamos cancelando vuelos y así Porque siempre no se pudo por fechas Ah, no, pausa Y porque luego también no está muy organizado Roberto es muy acelerado Eso sí Y en eso me sale con, ya tengo vuelo, ya tengo Pero bebito, ¿no te acuerdas que esto? Ah, vamos a cancelar Sí, bueno, a veces pasa, pero no pasa nada ¿Quién es más probable que le proponga matrimonio al otro? Pues yo, amigos Ya pasó, amigos Justo en esta misma sala en donde estamos sentados Fue hace, pues apenas hace un año Un año Casi también Un año 7 de junio del 2020 ¿Quién es más probable que haga un drama por algo insignificante? ¿No juraste que ibas a decir la verdad y que no sé qué tanto? Por ejemplo, hace dos No, hace una noche justo Buenas noches, besitos, nos persinamos Porque eso sí, no somos tan católicos Pero somos fieles creyentes de Jesús, de Dios Ya apagamos la luz Y se me ocurre hacerle así como Nada más tocarlo Bueno Me ha armado un lío Amigos, si ustedes ven el trailer del conjuro Antes de ir a dormir Y después el simpático de su novio El cual jamás nos hemos llevado así Jamás hemos hecho esas bromas Jamás nos hemos llevado así Yo todo el tiempo te la paso asustándote Haciendo cosas así Pero dormir es dormir No, bueno, me dijo Aprende a respetar, Roberto No es un drama Roberto dice a dormir y es dormir Real, o sea, no hay de otra Y esta vez Sí se queda despierto Justo ¿Quién es más probable que se duerma a mitad de una película? Yo ¿Su servidor? Incluso antes de que empiece la película ya me dormí O sea, yo llevo a Roberto para literalmente empezar y decirle buenas noches, precioso Y yo ya voltear y ver la película Sí La verdad es que sí En el cine, en la casa Yo donde pongo la cabeza Ahí quedo ¿Quién es más probable que despierta al otro con el desayuno listo un fin de semana? Roberto En ese sentido es más detallista A ver, Rubén Sí, yo cocino Cocina mucho, todo el tiempo Y me hacen mucho el desayuno, la cena La comida, el snack, el té en pie La boca Porque yo solo soy la sirvienta Pero yo soy mucho más detallista O sea, es más probable que yo te despierte Y se tenga el desayuno así con flores y cosas así muy bonitas Correcto ¿Quién es más probable que haga drama por todo? Roberto Rubén Ay, no, es que ves cómo eres O sea, cómo mientes a la audiencia Amigos Roberto ¿Quién es más probable que salga desarreglado? Yo Yo nada más me arreglo cuando voy a trabajar Pero ¿saben algo? Pasó muy chistoso porque en eso fuimos cambiando Cuando empezamos a salir Roberto era muy arreglado Sí Y yo era como, ah, wow, no, pues déjame, voy a cambiar Y ahorita... No, bueno, igual yo no salgo a algún lugar, a un evento o algo sin arreglarme No, pero Bebito, antes de ir al aeropuerto prácticamente donde fuera Tú siempre estabas... ¿A la fecha? Nada más que ahora hacen pants ¿Quién es más probable a ponerse una borrachera? Probablemente yo Porque tú tienes más historial con el alcohol O sea, tú sí te ibas con tus amigos y te echabas tus copas Yo la verdad es que casi nunca Aunque déjenme contarles que hace muy recientemente Sí Se le pasaron las copitas a mi bebecito Me puse una guarapeta Para que yo le tengo que decir, Bebito, ya vámonos Pero estaba muy buena copa Si ya saben cómo me pongo, ¿para qué me invitaron? Nos invitaron Brandon Peniche y Crystal Sida a su casa Y de verdad la pasamos tan bien Creo que fue la primera reunión después de pandemia en la que fuimos Sí, efectivamente Porque yo estaba tan eufórico y me puse una peda Y fluyó muy padre todo, la pasamos padrísimo Pero súper buena copa, la verdad ¿Quién es más probable que proponga un trío? Ninguno Pues no, ninguno La verdad, no O sea, y lo hemos platicado Sí, no, pero no nos interesa ese tipo de relación Por lo menos No ahora No, bueno, es que cuando decimos no ahorita Es como si mañana sí No, no, no Simplemente creo que Bueno, creemos los dos Que nunca hay que decir nunca Porque todo puede pasar en esta vida Pero hoy por hoy No tenemos ni la más mínima curiosidad De explorar esa parte No, la verdad es que ahorita que lo pienso bien No, no podría Yo no podría ver a Roberto con alguien más Y yo estar disfrutando eso O sea Bueno Diablos, señorita ¿Quién es más probable a ser pasivo? Los dos Los dos O sea, aquí no nos limitamos La verdad es que Pues a ver amigos Después de tres años de relación Al principio más tú Y luego como que los dos Luego yo Después de tres años de relación Eso no tiene que hacer Jugar y divertirse La verdad Sí Porque si no está medio de flojerish Además que rico O sea, poder jugar a todo Claro ¿Quién es más probable Que haga un detalle muy cursi? Pues ya lo que yo Yo creo que yo siempre he sido Mucho más detallista Más romántico Más cursi Pero cuando yo quiero hacer un detalle También amigos Hago cosas muy bonitas Sí, eso sí También La verdad Lo que sea de cada quien A ver ¿Quién es más probable Que llore por una película romántica? No, yo creo que tú ¿No? ¿Tú? Yo no lloro tanto con las películas Bueno, no, sí tienes razón Lloro yo más con las películas Tú lloras más con la vida real Sí, yo lloro más con la vida real Soy extremadamente sensible La verdad Es un muchacho llorón Soy un muchacho llorón Regresa pronto La última ¿Quién es más probable Que se haga una cirugía estética? Pues podría ser más probable Que me la hiciera yo Porque a mí yo se digo Ay, me quiero que me deje así Que me viene más mentón Y la chingada Pero la verdad es que no me atrevo Y me da miedo Y no me soportaría una anestesia Le tengo pavor No, es que estoy pensando Que sí, Roberto Pero creo que al final del día Pues los dos No sé cómo vamos a estar De aquí a 10 años O sea, si de aquí a 10 años Estamos pues dados Un poco a la madre Pues recorrimos Ahí entramos juntos al quirófano Tenemos ahí también O sea, no vamos a mentir Si nos ponemos nuestro voto Pero, o sea, muy leve Mire Y así ¿No? ¿Qué hiciste? No vi Vamos a subir la Ah, sí Sí, sí, sí tenemos A que haya movimiento Sí tenemos movilidad Pues hasta aquí llegamos En este video Gracias por habernos acompañado Para mí ha sido también Un placer estar contigo No solamente en este video Sino estos tres años Creo que ha sido de mucho aprendizaje Que me has hecho mejor persona Que mejor ser humano Mejor novio Mejor profesional Y espero que nuestra historia Y espero que nuestra historia Siempre continúe Qué hermoso Sí, pues eso Te amo mucho Y ya nos vamos Suscríbanse Diles Denle like Suscríbanse Denle like Activen las notificaciones Activen las notificaciones Sigan en Instagram Arroba Roberto Carlos MX Arroba Rubén Curi Dejen los comentarios Aquí abajo Muchas gracias Por ser parte de nuestra historia Y por estar con nosotros Nos vemos Vamos